Eh, a ver, esto es lo que dice el asesor. ¿Cómo le va a Guisardi? ¿Ya está en clima de trabajo? Me pregunta, sí, está en clima. Me gusta que se encuentre bien. Mire, lamentablemente debo comenzar haciéndole un llamado de atención a usted y a todos sus periodistas. Pero usted es el responsable. ¿No tienen archivo ahí? ¿Se le fue de la memoria que ni se acuerdan de lo que hacen? Escuche, en el mes de noviembre ustedes mismos hicieron una nota sobre un proyecto de ordenanza para modificar el estatuto del empleado municipal presentado por los muchachos de algunas vertientes opositoras donde se planteaba lo mismo que usted anunció ayer opinando que bueno, que bueno, que le parecía maravilloso, que correcto. Si ya existe un proyecto visario, usted ni se acordó. Hay un proyecto de ordenanza presentado. La pregunta que le hago, ¿no era más fácil aprobarla o discutirla, mejorarla en el consejo? ¿O para qué están los muchachos ahí? La verdad es que tal vez, si el funcionamiento es así, demos de baja el traslado, no hay consejo deliberante, le damos de baja a los concejales, que se vayan a su casa, nos agarramos unos mangos. Ahora, Guisardi, usted y sus periodistas, y varios más, se olvidaron de esa existencia. ¿Por qué no toman Memorex? Esto ocurrió en el mes de noviembre, y ustedes ayer todos hablando que viene el proyecto de ordenanza, todos. Bueno, yo la verdad que no me acordé. Sí, yo tampoco. Quédese tranquilo, amigo. Bueno, además le digo, Guisardi, que también hay un proyecto muy parecido del diputado Mestre. Pero no leen los diarios tampoco. Bueno, che, basta, paren la mano. ¿Qué vino con el facturero? Sí, basta, claro. ¿Vino con el facturero? Disculpe que comencé con este reto, pero como no van a saber ustedes de esto... Bueno, sí, basta, ya está, termina. No, no te enoje. No, ve, 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 está pronto. Tengo un datito de subi y baja de la política. Hoy le voy a contar quién está en Suba. En Suba está Victoria Flores. Dicen que ha logrado una buena consideración de parte de la referente femenina más fuerte de la provincia, que es Alejandra Vigo. Mañana le confirmo quién está en caída libre. Bueno, vamos a ver quién sea. ¿Sabe quién me encontré ayer caminando por la calle Orgas? Con la cabeza gacha, las ojeras marcadas, su mano bamboleante, la mano derecha. Piano encantado. Encumbrado. Piano encantado. Piano encantado, encumbrado, hincha celeste. Le digo, hola, piano, ¿cómo andás? Hola, piano. Hola, viejito, me dice. ¿Por qué andás con esa cara después de las coloridas elecciones de Belgrano el domingo? Hermano querido, me dice piano, ya empiezo a ver la cara del hombre fuerte del fútbol metiendo las narices. Yo no lo sabía. Pero el amigo Bragarni colocó al técnico y al secretario técnico. Esto me preocupa sobremanera. Espero que sea un sueño nada más y que se pueda corregir a tiempo. Esta historia es conocida en Belgrano y en el fútbol argentino. ¿Qué opinan ahí, superiorista deportivo? Le aclaro que esta es otra coincidencia con Talleres. Piénselo porque es finito. Es finito. ¿Qué es Bragarni? Vos hablabas, vos contaste de Bragarni, un hombre... Un hombre vinculado a capitanes mexicanos. Ah, está bien. De dudosa procedencia. Ah. Lo venimos diciendo hace mucho. Sí, sí, está bien. Bueno, yo no sabía que el técnico es de Bragarni. El técnico es representado por... Bragarni tiene 50 técnicos. Ah, está bien. ¿Qué? Bueno, es difícil elegir uno que no se dé. Que no se dé. Bueno, escuche, yo tengo una info que preocupa a las altas esferas. Y escuche este dato. Lo voy a dar así un poquito borroso porque no quiero meterme todavía. Pero para que sepa que estoy en el tema. Yo tengo una info que preocupa a las altas esferas. Y está vinculada con las vacunas. Puede terminar en escándalo y presentaciones judiciales. Si esto se comprueba, la puerta estará abierta para varios y el enojo de arriba es supremo. No puedo avanzar más. Se lo dejo ahí. ¡Oh! Durísimo. Hola, Lago. ¿Ustedes van a tener problemas? Yo no. Los que están metidos en eso, yo no. Recién llegado de sus vacaciones en Hachal, mi querido amigo... Eh... ¿Cómo se llama? Vizcacha herida. ¿Vizcacha herida? No tengo ni idea. Vizcacha herida. Ay, pobre. Me invitó a tomar un cafecito ayer a la tarde. Vizcacha herida. ¿Vio que se está jugando la Copa Consejo Deliberante de la Liga Cordobesa? Me dice Vizcacha herida. Vizcacha herida. ¿Por qué son solo los concejales o militantes de las autistas los que asisten al campeonato? Esa es una curiosidad. Pero la otra curiosidad es el gran orden y disciplina que tiene este torneo. La final será Unión Florida y San Vicente. Pero averigüe por qué solo van de las autistas. No tengo ni idea. ¿Qué se va a averiguar eso? El gran show de Quesito no tuvo desperdicio. Quesito presentó su nuevo éxito Perreame en la Silla. Así se llama el tema. Perreame en la Silla. Terminó en un escándalo. Pero en escándalo escuche. Como el tema lleva un acorio sentado en una silla, los bailarines imitan al cantante y el sábado, de tanto imitarlo, rompieron todas las sillas de plástico. ¿Qué pasó este lunes? Es decir, anoche en la Morocha. Los dueños, anoticiados del éxito Perreame en la Silla y del acorio que usaban tanto el artista como los bailarines, le pusieron sillas de chapa y hierro para evitar que el perreo genere gastos extra. Los estudiosos dicen que este será un gran éxito de la banda de Carlitos. Perreame en la Silla. No le entraba la ficha. No. Un nuevo jugador en la cancha de los cuartetos. Atención, viene una nueva sala. Se viene el Club Libertad. Nueva sala de baile de cuarteto. El Club Libertad. Y lo inauguran con la participación de Orly en la apertura de este espacio. Con protocolo a todo trap. Claro, un protocolo. Guisardi, lo dejo. Le envío un saludo muy grande para usted. Y de parte de Vizcacharida, también un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. ¿Quién será Vizcacharida? Vizcacharida no tengo... Vizcacharida. ¿Cómo se va a llamar Vizcacharida, señor? Me lapo. Hasta luego, asesor. Hasta luego. Vino para retar. Me arranco con todo el facturero en la mano. Dios mío.